Escucha en la radio que existe un remedio para mi sufrir Estoy embrujado y que es la razón por la que todo el día pienso en ti Que tengo un amarre por eso me cargas siempre de tu perro Que si no me llamas siento que mi vida se puede extinguir Estoy embrujado, estoy acabado Porque tus caprichos aunque yo no quiera tengo que cumplir Que tienes mi foto, mi guida en el tequila Por eso la paso borracho todo el día Tal vez será que esta historia ya tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Tengo que confesar que aunque me duela mi amor ya no vales la pena Con mi orgullo a tus pies Me está tocando pagar a mi la condena Mira que casi me vuelvo la vida Y hoy solo quiero encontrar la salida Quise olvidar palabras que me decías Dime de qué servías si me metías Así es que parecía Con Luis Almarante El hombre sentimiento Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Te regalo mi resignación Quiero emborracharte Quiero emborracharme Quiero emborracharme Quiero emborracharme Te quiero Es que te quiero Trato de olvidarte Pero no puedo Vivir sin ti Quiero a ellos Que sin su amor Enloqueceré ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelve mi amor ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Ya me decidí a vivir La vida sin ti Tanto te he buscado Porque te amo Y no comprendí No sé si será mejor Olvidar tu amor Quizás, aun con mi dolor No muero de pena Me olvido Y te digo adiós 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 Que triste es Vivir sin ti Pero yo lo haré Ya no quiero verte más Que triste es Vivir sin ti Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé que sufrir Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Te voy a amar Porque se verás lo que siento Y el que lee mi pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Que te necesito Que nada es posible En mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Que te necesito Como me haces falta Como me haces falta Yo quiero beber El agua del pozo 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 Que agua más dulce Que agua más rica Es que a mí me encanta El agua me hebozo Se acaban las papas Se acaban el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban las cerezas Se acaban los limones Se acaban las sandías Se acaban el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres Nunca se acaban La cosecha de mujeres Nunca se acaban